La acción, tenéis que disparar al cielo. Vale, habéis activado la acción. Ahora os aparecerán las puertas alienígenas. Tenéis que matarlos. Si podéis, alejaros uno del otro y así cubréis más terreno. Vigilar las puertas. No os matéis entre vosotros si podéis. Ahí, ahí. Cuando... Te han matado, te han matado. Busca la posición de reinicio. Búscala, bien, bien, búscala. Ahora la está buscando. En cuanto recupere la arma... ¿Dónde tiene que ir? Son unos puntos que él ve. Ahora ha recuperado la arma y ahora está vivo. Intentando disparar a nosotros. Sí, le vas a matar al pobre. ¡Qué cabrón! ¡Lo has matado! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! Sigue la línea de puntos. Tienes que ser la línea de puntos para respanear. Mira de dos lados, mira de dos lados. No te quieres mirar todo bien. Busca la línea de puntos, el camino de puntos. ¿Lo ves? Vale, síguelo, síguelo. Síguelo. Vale, muy bien. Ya estás vivo. Pero dispara. No os matéis entre vosotros si podéis. Vamos. Ay, yo me maté. Alá, no. Se quieren matar entre ellos. Sois unos asesinos. Os matáis entre vosotros, tíos. Muy bien. ¿Qué has aparecido? No.